En El Mundo, el martes 22 de septiembre se celebrará el Día Internacional Sin Carro y en Villavicencio se conmemorará con un ciclopaseo nocturno en bicicleta. Durante la fecha no habrá otra restricción vehicular diferente al pico y placa habitual. No habrá ningún tipo de restricción a los vehículos, simplemente vamos a enaltecer el uso de la bicicleta, vamos a darle mayor importancia, como siempre hemos venido haciendo a través de todas nuestras actividades, en procura de hacer que la bicicleta sea parte o sea un instrumento más de vida y no sea como algo muy recreativo, sino algo que se compagine con nuestro diario vivir, que nos sirva como medio de transporte hacia la escuela, el colegio, hacia la universidad, hacia el trabajo y aparte nos permite la actividad física que tanto necesitamos. A las 7 de la noche la caravana partirá desde el Parque Los Libertadores, bajará por la Carrera 33 y al llegar a la Avenida 40 recorrerán La Alameda hasta el Parque Los Fundadores. Ya saben, este martes 22 de septiembre, pico y placa habitual para 5 y 6, los demás vehículos podrán circular normalmente.